Calamocha acogió una nueva extracción de sangre que registró 72 donaciones. La nueva cita con el Banco de Sangre y Tejidos de Aragón conllevó cinco nuevos donantes de las tierras gilocanas. El recinto ferial de Calamocha abrirá sus puertas durante el mes de octubre con dos de sus grandes citas. La primera será Antiquarius del 21 al 23 y la segunda Expo Calamocha del 28 al 30 de octubre. Los mayores del hogar de Calamocha siguen trabajando en el programa de prevención y promoción de la autonomía personal. Durante las sesiones semanales los usuarios trabajan distintos aspectos cognitivos, físicos y sociales.